Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con los 10 mejores mil del meta actual, vale, espero que os rente la guía Pero antes de comenzar deciros que una, no os estoy obligando a jugar con estos campeones, vale, no os estoy diciendo jugar con estos campeones o si no perdéis, no, tranquilos Solo son campeones que en el meta actual están muy rotos, vale, que en el meta actual están pues más rotos que en comparación con otros Si alguno ve que falta alguno y tal, pues dejadlo en los comentarios y dar vuestra opinión de por qué deberíais vosotros ponerlo También deciros que da igual que esté el primero a que esté el décimo, vale, el orden no altera el producto, así que no os rayéis Y luego otra cosa más que es, muchísimas gracias, daros las gracias por el apoyo en el tema online, los comentarios, que os agradece de corazón, vale Les agradezco que os agradezco muchísimo y luego en la descripción ya sabéis que tenéis toda la información de mi canal, vale, mi canal de Twitch, mi canal de Discord, mi grupo de WhatsApp, mis redes sociales, etc Y bueno, dicho esto vamos a empezar con el primer campeón que en este caso sería Eco, vale, porque he pillado a Eco Sinceramente Eco ahora mismo está rompiéndolo a lo bestia, además es un campeón muy querido por todos vosotros parece ser Entiendo el porqué, es muy fácil de jugar, tiene muchísimo burst y encima han mejorado el protocinturón El protocinturón es uno de los típicos ítems que se pilla, sí o sí, con Eco, siempre Así que ahora como objeto mítico, pues tiene esta rotisamana con el protocinturón Aún así, sea por los objetos o no, Eco es un personaje que está muy roto Muy fácil de usar, vale, en línea, pokea mucho incluso a partir del nivel 1 Desde el early game ya puede llegar a joder mucho, puede incluso, es bastante más fácil las hitear por el tema de la pasiva y demás Luego que no llegas al minion, tiras una Q, tiene muchísimo rango, puedes incluso farmear y a la vez dar una hostia al enemigo Tiene mucho CC, ralentiza con el tema de la Q, mete bastante daño Luego tiene el tema de la W, con el que quieras que no, puedes ralentizar o stunear, encima ganas un escudo, por lo que aguanta bastante Luego tiene el tema del deslizamiento de la E, con la que puedes saltar X paredes siempre y cuando sean finas Y luego tiene muchísima movilidad en línea Si te vienen a gankear, es muy fácil escapar con él Y si un aliado tuyo gankea al enemigo, te es muy fácil ayudar a ese jungla a joder al enemigo Porque tienes muchísimo CC, tiene mucho movimiento y demás Sinceramente, eco está muy roto, tiene muchísimo burst y encima le tienes que matar dos putas veces, ¿vale? Porque tiene la ulti Que va a morir, tira la ulti, pa, vuelve atrás en el tiempo, a tomar por culo Por eso mismo os aconsejo a eco 100%, ¿vale? Ahora mismo lo está petando bastísimo, así que yo os aconsejaría jugar con eco sí o sí Además con el protocolo cinturón, pues bueno, tienes otro desliz de más, más burst Y en una teamfight revientas a uno en 0, y que mantos a por ti y tiras ulti a tomar por culo Por lo que para robar objetivos y tal, o para joderte objetivos más bien Si ves a todos juntos y tal, una buena W y un buen burst y te cagas Así que bueno, vamos a ir con el segundo campeón que es Panteón Antes de ir con Panteón, sé que ha sido nerfeado el campeón No mucho, pero sí le ha nerfeado Pero es normal, porque es que estaba muy, muy roto Aún así, os sigo aconsejando a Panteón Mid Por varias razones, una, digamos que en línea se mantiene bastante bien Puede farmear medianamente a media distancia o a distancia gracias al tema de la Q Sí que es verdad que esa melee, que es la putada que tiene Pues si te toca un campeón que es a lo mejor, tiene básicos a distancia Pues sí te puede llegar a joder, pero bueno, en mid suele haberlo Pero los que suele haber suelen ser APs Y sus daños básicos tampoco es que quiten aquí una salvajada Pues sí que es verdad que puede llegar a ser pokeado por tema de APs y demás ¿No? Habilidades y eso Pero aún así es un personaje bastante bueno por el simple hecho de que Además de que quieras que no, tiene bastante aguante en mid Sobre todo por el tema de la E, por ejemplo Que mitiga muchísimo, muchísimo daño Luego a la hora de ser gankeado Si tú gancas un Panteón, yo siempre que juego jungla Y me toca un Panteón en una línea y le intento gankear Porque es que los gankeados son muy fáciles Empieza a pingar, voy a entrar Panteón, Stunea, yo entro, pa Y le reventamos el orto, ni más ni menos Además Panteón tiene bastante boost Tiene el boost de la Q Potencia además quita mucho más O la W potenciada también Que es la Stunea y da tres básicos así casi de gratis Y consigue tres cargas más Por lo que con poco que hagas después Vuelves a tener la Q potenciada Y se nota bastante, ¿no? Entras con la W potenciada Es eso básico Luego otra Q potenciada Que le quita un huevo también Y luego incluso la E para hacer el boost Porque la E ya sabéis que protege Pero luego da con el escudo una hostia Así que si la activáis rápido y la desactiváis rápido Pues rápidamente se hace Pum Y da una hostia Es para aumentar el tema del boost Luego tiene solo y comprender y demás Luego también es muy bueno haciendo ROAM O sea, sí Yéndose de línea en línea Si tú estás en mid Y puseas tu línea Por algún casual O el de mid O el de vaquia o algo Pues tú puseas Y entonces puedes Intentar ayudar al de todo O al de mid O al de bot que diga ¿Por qué? Porque ya solo por la ulti Tiene bastante alcance, ¿no? Digamos que canaliza Y salta A top o a bot O donde te salen los huevos Sí que es verdad que No puedes hacerlo desde mid Hasta top O de mid a bot Si no tienes que bajar un poquito más Meterte en el río Y desde ahí Si más o menos llegas a A bot o a top Pero vamos a ver Así lo pones detrás del campeón enemigo Por si hace flash Para que no sea hype o tal Y le obligas a Pues eso Enfrentarse a dos Uno detrás Uno delante Sinceramente Está bastante bien Con objetivos Está bastante bien También el tema de la ulti ¿Vale? Para entrar en teamfights Hace bastante daño Quieras que no Y lo que os he dicho ¿Vale? Es muy 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 fácil de usar Y ahora mismo está bastante roto Aunque haya sido enerfeado Así que os lo aconsejo Como tercer campeón Anivia Ahora mismo está muy muy rota El puto Artic 1 Está que flipas ¿Vale? Está muy muy roto Digamos que tiene muchísimo burst Los nuevos ítems Le han mejorado muchísimo Me recuerdo Antes de los nuevos ítems Que estaba en la tier D O en la tier Estaba en la tier A O así Era una mierda ¿Vale? No, incluso menos Estaba en la tier D O la C O por ahí ¿Qué pasa? Que ahora mismo está la S más ¿Por qué? Porque es que está Te cagas Para empezar Tiene un stun ¿Vale? Que es muy Sí que es verdad Que Anivia es un personaje Que tienes que saber usar ¿Vale? Tampoco es que sea aquí Muy complicado Pero sí que es verdad Que si no sabes usarme ¿Vale? Porque Eco Panteón por ejemplo Son mucho más fáciles Lo bueno de Anivia es Si sabes tirar bien la Q Y bien el muro Oye ¿Por qué? Tiene la Q Es un stun encima en área Y con mucho rango Por lo que Si pillas a más de uno Pues le jode bastísima Luego tienes el tema Del muro ¿Vale? Que es un muro que pones Y ya está No pasa ni aliados Ni enemigos Eso Sí que es verdad Que puedes trolear A tu equipo Yo muchas veces Lo he hecho a suscriptores Para joderles Y reírme de ellos Un rato Que a lo mejor Les dejo encerrados Y se mueren Y nos echamos una risa Pero no Ahora fuera de coñas Si quieres joder a un enemigo Está muy bien Porque digamos Que imagina A un enemigo Está muy bien En un camino muy estrecho Tiras un buen muro Y dejas a un enemigo detrás Y a los demás delante ¿No? Pues al de detrás Le deis de hostia Porque no puedes saltar el muro A no ser que haga flash O salte O mierda por el estilo ¿Vale? Eso es uno de los ejemplos Lo mismo pasa A la hora de hacerse un objetivo Pones un buen muro Y a lo mejor Alguien se queda Pillado Digamos que el escudo Te da muchas Muchas Digamos que jode mucho Al enemigo Y luego en línea Te ayuda bastante ¿No? Porque que te va a saltar Alguien Pones el escudo justo Y no te salte Y cosas por el estilo ¿No? Pasa una tontería Pero joder Se nota bastante ¿Qué es lo bueno Que tiene Anivia también? El tema de la ulti ¿Vale? La ulti digamos Que creas un campo de hielo ¿Vale? Que va haciendo daño continuo Sí que es verdad Que también te va bajando El mana Pero va haciendo daño continuo ¿Qué pasa? Que si tú estuneas un enemigo Y le metes el ralentizado Y luego le metes la E Que es una especie Como de púa De hielo Que te lanzan con un ala Y quita un huevo Hace muchísimo daño Hace más daño Cuando el objetivo Está pues eso ¿No? En plan Ralentizas tu nea Y tal Cuando está con el hielito Por ejemplo Pues el combo Que se suele hacer Es eso Tú estuneas al enemigo Le tiras la R Para que vaya haciendo daño continuo Y una buena E Entonces la E es potencia Y le quita un huevo Sinceramente Está bastante Bastante bien Yo os aconsejo Jugar con Anivia 100% Y vamos a ir con el cuarto campeón Que en este caso sería Fizz ¿Por qué Fizz? Sinceramente Es súper fácil Tío Sí que es verdad Que en early game Es a melee Porque Anivia Por ejemplo Si que es a distancia Puede farmar a distancia ¿No? Aunque los básicos de Anivia Sale lento del cojones Porque hace así con nada Parece que le pesa las putas alas Pero bueno Aún así se puede llegar a farmar Tiene mucho alcance además Luego de básico Fizz es a melee Es la putada ¿Vale? Puede ser pokeado Pero que es lo bueno Que sus básicos ya de por sí La pasiva está potenciada Vemos que sus básicos Hacen un poco más de daño Entonces para la gente Que le cueste las hitear Minions a lo mejor Les es más fácil con Fizz Luego tiene el tema De la W Que si tú las hiteas Con la propia W Vuelves a tener la W Vuelves a tener el mana gastado Y puedes volver a las hiter Con la W ¿Vale? Ni más ni menos La W lo que hace Es maximizar tus básicos ¿Qué pasa? Que si tú te pones a las hitear Con la W Y no fallas los last hits Vuelves a tener la W Continuo Por lo que Joder Quien es que no se ve Se nota bastante A la gente que le cueste La hitear A lo mejor con la W Le Pues le es mucho más fácil Luego tiene el tema De la Q Con la que se acerca O se puede llegar a alejar Siempre y cuando tenga Un enemigo cerca ¿No? Tira la Q un enemigo Y le hace daño Ni más ni menos Además Creas que no tiene Bastante alcance ¿No? La Q Luego tenemos la E ¿Vale? Que yo creo que es La habilidad más rota Que tiene Fizz Junto con la R Que es la del tridente Digamos que tú Te subes al tridente Te haces interjeteable Nadie te puede hacer nada En ese momento Si una Jinx Se te tira la ulti Y haces tú la E Pasa por debajo No te hace nada Y al caer Haces daño en área ¿Vale? Y quita bastante ¿Qué pasa? Que tiene mucha movilidad Entre la Q y la E Está todo el rato moviéndose El puto Fizz Y entonces jode muchísimo Pues incluso Lo bueno que tiene Fizz Es el tema del Burst Luego tiene una ulti Que es el tiburón ¿Vale? Que digamos que tiene Bastante alcance Y si te da con el máximo alcance Sale un tiburón Aco de la hostia del suelo Pero digamos que Si te pega un pez al pie Vas más Se te ralentiza más Y luego sale un tiburón gigante Del suelo Y te levanta Y entonces en ese momento Es cuando Fizz Suele entrar Y reventar al enemigo En 0, Fizz es muy bueno Porque tiene mucho Burst Como te comas la R de Fizz Sueles estar muerto ¿Vale? Sueles morir Porque Fizz luego En 0, Aunque esté muy alejado Se acerca a ti Y en 0, Entra la Q y la E Le es súper fácil Luego incluso Para aliviar en torre No está del todo mal Por el tema de la E Luego con la E Puedes saltar muros Incluso no solo muros Muy finitos Si no hay muros No es como otros campeones Porque con lo mejor El desliz no es tan bestia Como la E de Fizz Porque la E de Fizz Es como un salto Y luego otro salto Para bajar Es como una especie De doble salto Pasa una tontería Pero se nota un wow Así que bueno Tampoco te Luego bueno Para hacer roa Me está muy bien Para ir a otras líneas Pero porque tiene Muchísima movilidad El cabrón Vamos con el quinto campeón ¿Vale? Que es el campeón Que más odio del puto juego Que se llama C ¿Vale? A ver ¿Por qué lo odio? No sé No tenéis un campeón Dejadme en los comentarios Y si vosotros tenéis Un campeón al que odiéis No porque esté roto Bueno que este está roto Pero no porque esté roto No solamente que lo odiáis No os gusta No me gusta Ya está Me pasa como con Iyaoi Es un personaje que No sé No me gusta tío Pero es fácil de usar Está muy rota Sí pero no me gusta Pues con C me pasa igual Le tengo asco Es el campeón Que más odio del juego Una Porque jugar con él No es que me mole mucho Y jugar contra él Me toca las pelotas Así que pues bueno Sí que verdad Me toca las pelotas Jugar contra un talon y tal Pero C no sé Por qué le tengo más asco Que encima ahora mismo Está muy roto Así que para la gente Que luego guste o Zed Que es la gran mayoría de gente De mi puto canal Pues entonces vale Jugar con Zed Que está muy roto En meta actual Y que no bueno es Zed Que puedes llegar a pokear bastante Tiene mucho CC Gracias a la sombra y la E Luego a lo mejor También puede llegar a pokear Bastante gracias a la sombra Y la Q O una simple Q Y bueno digamos que Todas sus habilidades Siempre y cuando tires la sombra Salen de él y de la sombra Así que bueno Puedes darle con dos Q Puedes lanzar una buena E Digamos que para pokear Está bien Y tampoco sufre mucho Luego los básicos Que tiene están bastante fuertes Está muy potenciado Por el tema de la pasiva Por lo que las hitar con Zed Se hace fácil Que es la puta de que es a melee Pero bueno Para eso tienes el tema de las Qs O la WQ O la WE Para farmar un poco Luego una buena Sombra junto con la E Al enemigo Pues bueno Le ralentizas Y entonces Así no fallas la Q Etcétera Vale Tienes una guía que subí de Zed Pero bueno A ver si la actualizo Luego yo que sé Es un personaje que Como te tire la ulti Está el típico combo De tiras la sombra Luego la ulti Tienes 3 sombras Das con 3 shurikens Y su puta madre Y hace más de daño Y luego encima la X Explota de la ulti A tomar por culo Lo que mola de Zed Es que tiene muchísima movilidad Ser rankeado Vale Si te rankean Si te rankean Y vas con Zed Digamos que Este es medianamente fácil Escapar Por el tema de las sombras Y esas mierdas Luego la E Ralentiza La Q Pokea Incluso he visto muchas veces Que te intentan rankear Te salvas Y dentro que cabe Les termias reventando tú Pero bueno Aún así El típico truco De tener dos sombras En el mapa Gracias a la W A la ulti Y luego intercambiarte Entre ellas Para que el enemigo Saga un poco de lío Y tal Luego es un personaje Que bueno Para Zed No es tan bueno Como Fizz Pero quieras que no No deja de ser un asesino Así que si es capaz De ir a otra línea Lo más seguro Es que termine Haciéndose una kill Pero bueno Es más que nada También salta muros Con W Parece ser que Todos los putos Mids salta muros Quitando al pobre Panteón Y a Nibia Bueno Parece ser que Todos los que voy diciendo Saltan muros Pero bueno Zed Saltan muros Así que Os lo aconsejo 100% Me parece que está Bastante Bastante roto Sinceramente Tiene muchísimo boost Y los objetos nuevos Con los que se va Está bastante bien Para aquellos que me escribís En los comentarios Y por qué no hablas En esas guías De los objetos A ver Es meternos mucho En cada campeón Si la guía esta ya Dura mucho Como para deciros Que objetos Pilaros con cada campeón Para eso voy haciendo Las guías de campeones Vale Que voy haciendo guías La última que subí Fue la de Horn Por ejemplo En breve pues Seguiré subiendo O subir una de Zed La de Akali Ya por ejemplo La tenéis Que es el sexto campeón Sería Akali Tenéis una guía De ella que subí También tenéis una guía De De quien la subí Va de igual Es que son tantas Que luego me van a bolear Bueno total Sexto campeón Akali ¿Por qué pongo Akali? Sinceramente Ahora mismo Le está petando La nerfearon Hace muchísimo Muchísimo Muchísimos parches Y la gente dejó de jugarla La gente decía Ahora es una puta mierda Bajó a clase A O no A clase C O así Se fue a la mierda Y ahora está la SS ¿Por qué? Por el simple hecho De que tiene muchísimo Muchísimo boost Muchísimo robo de vida Pero más que nada Por el omnivampirismo Para la gente que no sepa Lo que es omnivampirismo No es tanto robo de vida Como succión de hechizo ¿Vale? Las dos cosas juntas Digamos que te curas Con básicos Y con habilidades Y con la nueva build De Akali Digamos que te curas Bastante Y pokeas bastante Y quieras que no Con karma Creo que se llama Akama O karma Creo La de Su puta arma Lo del tema de la pasiva Cuando lanzas una habilidad Y tal Digamos que tienes El basicazo Ese potenciado Y si lo sabes usar Es la hostia Luego tiene el tema De la puta pantallita Esa de humo ¿No? Lo de La mierda de humo Que te hace invisible Eso Además de que dura bastante Te da mucha velocidad De movimiento Dentro de la mierda esta Puedes llegar a pokear Puedes hacer que el enemigo No te joda Luego a la hora De estar en línea Si que es verdad Que puedes llegar A ser pokeada Pero bueno Gracias a las Qs Que las tienes Cada nada Pues te es mucho Más fácil agitear Y lo que me gusta Akali Es que luego tiene Una doble R ¿Vale? Que es una ida Y una vuelta ¿Vale? Te puedes salir Para entrar Incluso de idea En torre Y salirte Mete muchísimo burst ¿Vale? Se cura una puta salvajada Y sinceramente Luego tiene el tema De la E Por ejemplo Termina saltando Que flipas ¿No? Como te pille con el sur Y que en ese Luego va hacia ti Y te jodes Luego puede llegar A saltar paredes Siempre y cuando sea muy fina Gracias a la E Si la tiras a la inversa Pues entonces Como pega un pequeño salto Hacia atrás Pues si es una pared Muy fina como la de mid Pues sí que la salta ¿Vale? Para la gente que no lo sepa Pero vamos Quitando eso Es un personaje Bastante bastante roto Se puede jugar Tanto en mid Como en top En top no está nada mal Os la aconsejo también Si os gusta mucho Akali Pues bueno Si jugáis en top o en mid Y queréis jugar con Akali Os la aconsejo también en top Porque no está mal ¿Vale? No está alto mal Aunque ya haré Los 10 mejores top Y ya comentaré Pero vamos Si queréis jugar con Akali en top Se puede Pensad que es un personaje Híbrido ¿Vale? Es medio AD Medio AP y tal Así que Es algo que quieras Que no ayuda Porque si el enemigo Tiene mucha penetración De armadura Mucha armadura Bueno Puedes tirar un poco más Tirando AP Si tiene mucha resistencia mágica Pues bueno El daño AD Le va a hacer más Va a ser más efectivo Como al ser híbrido Quieras que no Le potencia bastante más Pero bueno Vamos a pasar con El séptimo campeón ¿Vale? Que sería en este caso Katarina ¿Por qué he puesto a Katarina? Sinceramente De todos los que os he dicho Yo diría Que todos los campeones Son fáciles de usar Menos Katarina En todo caso Katarina Sinceramente Me parece una campeona Un poco complicada Ahora muchos me diréis Pues si es súper fácil Es solo tres combos O cuatro ya Pero es el simple hecho Es que la gente se cree Que la sabe usar muy bien A lo mejor en elos bajos Que pues vale Tiras una Q Saltas a la daga La W La recoges Y poco más No Va más allá ¿Vale? En una teamfight Tienes que saber muy bien Cuando meterte muy bien Como moverte muy bien Cuando cancelar la R Porque he visto muchas katas Que por el simple hecho De girarse Quedan girando y girando Y a lo mejor Esto te perjudica después Porque una vez Estás girando con la R Te dicen Te pillan y ataba por culo Pues al mismo Si juegas muy bien Con las dagas No dejes de saltar Y es una toca pelotas Flipante No la odio tanto Como a Zed Porque a Zed Si que le tengo Un asco corrosivo Pero si que es verdad Que hay que Katta me toca muchas pelotas Cuando me toca contra una katta Me pone muy de los nervios Eso es que se está moviendo Y continuo Me pone muy nervioso Pero si que es verdad Que bueno Si sabes hacia donde va a ir Porque la daga Si que es verdad Que el enemigo la ve Pues bueno Más o menos Le puedes llegar a hacer Counteres como driven Con las hachas A la hora de tirar hachas Que ves más o menos Donde va a recogerla Pero bueno Si juegas bien con kata Digamos que En early game Si que es verdad Que es un poco mierda En early game Sufre mucho La agitea bastante mal Puedes llegar a farmear Con la cuad distancia Pero aún así Se nota muchísimo Y en early game Si contra el que vas Es bueno Y sabe conterearte Si que es verdad Que las pasa las putas Las pasa las putas Hasta que no tienes Al menos el nivel 6 O por ahí Las pasa las putas Y sobre todo Al nivel 1 y 2 Hostia puta También las pasa las putas Pero que es lo bueno Que si tu farmeas Todo lo que puedas Y tal Y no mueres Y no feras al enemigo Y demás Al final Termina rentando Una salvajada Porque es que luego A la hora de hacer rom Corre bastante Tiene muchísima movilidad En teamfight Tiene muchísimo boost Gracias a la ulti Una buena ulti En medio de una teamfight Hace mucho daño Pero claro Te la pueden cortar Con un stun Por lo que tienes que Saber cuando Tirarle y cuando no Y a la vez Cuando meterte Y cuando no Porque a Katarina Como le hagan un stun Y la dejen parada Le joden todo el combo Y de 3 Y de 1 La revientan Por eso mismo Katarina le pasa Como a Lee sin jungla Son dos campeones Que no están Del todo mal Pero tienes que Saber jugar Con ellos ¿Por qué Katarina Ahora está tan roto? Porque ahora está La build de Katarina AD Tenéis una guía Que subió en mi canal De Katavale Por si alguno quiere saber Lo de la build AD Y la build AP Hay dos tipos de build Ahora mismo Está muy Muy Pero que muy fuerte La build AD Así que os aconsejo Jugar con Katarina AD 100% A ver si no tenéis Una P en el equipo Pues puedes ir Katarina AP Y ya está Y otra build Pero bueno Os aconsejo veros La guía Hacerme caso Poner a Kalia en mi canal A Kalia que diga Coño Bueno también Tengo la guía de Kalia Pero poned Katarina en mi canal Y bueno Os veis la última guía que subí Que es la actualizada Es Katarina AD Y AP Y digamos que la AD Hace mucho más daño Por el tema de la escala Encima ahora la ulti Creo que hace escala con AD Y demás Y te cagas Hace un damazo de básicos Es un putísimo Es increíble Luego como octavo campeón Vale He optado por Galio Sinceramente Galio Es de los mejores Nid Fuera de coñas Es un Nid Que aguanta un huevo Ya de por si Tiene muchísima resistencia mágica Luego Puede llegar a pokear Además Hace más daño Del que la gente se cree Y luego tiene muchísimo CC Vale A mi me pasa como con Panteón Si yo voy jungla Y veo un puto Galio en mi Digo Le voy a rankear Porque rankear a un Galio Es súper fácil Tiene la E Con la que se acerca a ti Encima si te da Te empuja hacia arriba Y una vez empujada A lo mejor con la W Luego Es como que te atrae Es parecida a la E de Ramos Te atrae Y te obliga a que le ataques Entonces Que pasa Que llega un momento En el que tú le rankeas Y entre sus dos CC Y luego Pues el tipo CC Que tenga tu jungla Y tal Le reventáis el horde En cero coma A mi sinceramente Galio me gusta mucho Porque Galio opina Que es un personaje Que no depende Del equipo Si que es verdad Que la ulti de Galio Salva vidas Es 100% Hay una team fight Y un aliado En la team fight Y tal Lanzas tu ulti Saltas encima del aliado Y levantas a todos Los que estén En un rango de la hostia Es un círculo súper gigante Levantas a todos Hacen mucho daño Y bueno Y ya puedes meter tu CC La W Además la puedes tirar En En área Digamos que la W Pues puedes atraer a varios A la vez No solo a uno Sino a varios Cuanto más tiempo Estés analizando la W A más gente pilla Y sinceramente Esa habilidad Me parece que está rotísima Pero rotísima Y como os he dicho Luego no depende de nadie En línea No está del todo mal Puedes farmear perfectamente Luego tiene el básico ese Que da varios a la vez Por el tema de la pasiva Yo creo que Galio Es de estos personajes En un uno contra uno Es bastante bueno Pero luego en team fight También es muy bueno Ayudando es muy bueno Por eso mismo También se ve a Galio Support Que tampoco está del todo mal Evidentemente En el meta actual Ahora mismo Ya no es como antes Pero sí que se sigue viendo Pero por el CC que tiene Es que tiene un CC un poco raro Entre la A y el tema de W Es que joder Que flipas tío Así que eso Vale Y luego como noveno campeón Vale Aquí iba a poner otros campeones Pero he decidido poner a El noveno Yasuo Y el décimo Yone Vale Empecemos con Yasuo ¿Por qué he puesto a Yasuo? Porque le han hecho cambios La gente se cree que ha sido nerfeado No, no, no Ha sido actualizado Le han hecho unos pequeños cambios La gente se cree que ahora quita mucho menos Que le da problema Empato crítico Ahora que ha cambiado y tal Sinceramente Lo que han hecho Ha sido ajustarles A los nuevos objetos Porque los nuevos objetos A Yosuo y a Yone Sí que no le beneficiaba mucho Que llegamos Sobre todo a Yasuo Yone sí que últimamente Bueno, últimamente Antes de los cambios Sí que le veía más Y le seguía viendo medianamente Fuertecito Pero a Yasuo Sí que estaba en No sé si estaba en la Rango A O así Bastante abajo Pero ahora se ha posicionado Bastante bien Y es gracias a los cambios Yo sinceramente Creo que en el parche actual Tanto Yasuo como Yone Creo que van a aumentar En cuanto a rango No lo sé Opinión personal Yo creo que sí Además son dos personajes Que bueno A la gente le gusta mucho Son muy queridos Son muy divertidos Sobre todo Yasuo Con Yasuo me lo paso A Yone A mí me aburro un poco más Pero con Yasuo Sí que te lo pasas Pío con el tema de la E Las Qs y tal Luego es el Tornado Luego va Luego tal Luego viene Luego te vas Luego te vienes Otra vez Luego vas Toda esa mierda Con Yone Bueno es un poco diferente Yasuo me parece Mucho más divertido Lo dicho He puesto a los dos hermanos Sí que es verdad Que tenía otros Mide en mente Otros Mide en mente Que iba a poner Pero al final Lo he puesto Por poner a Yasuo y a Yone Vas a darles una oportunidad Yo creo que Sinceramente Yasuo además de ser Muy divertido Sí que tiene Digamos Aunque sea melee Tiene cierto rango Por el tema de la Q Le han cambiado El tema de la Empato crítico Y demás Y encima Los objetos Ahora le van Un poco mejor Que antes Por lo que Yo le daría Una oportunidad A Yasuo Luego tiene El bloqueo De la W Del muro Para bloquear habilidades Luego tiene El tema de la Q Que se puede convertir En un tornado Luego tiene El tema de la E Que puede Moverse entre minions Entre campeones Y tal Por lo que Tiene muchísima Movilidad Pero a Yasuo Le pasa como Katarina Si no lo sabes Usar bien Es como un poco Mierdas Así que es verdad Que aunque no lo sepas Usar del todo bien Es mejor que Katarina En ese sentido Pero Tienes que saberlo usar Si no lo sabes usar Yasuo es un poco Useless Tienes que saberlo usar Pero si lo sabes usar Es una preciosidad Ver un buen Yasuo Un buen Yasuo Es la hostia Vale Además es súper divertido Y súper bonito Verlo Jugar Todo el rato moviendo Así tal Te hace un lío Luego tornado Luego te da de hostia Luego la ulti Luego tal Luego se va Luego entra Es como te hace la cabeza Y como decimos campeón Que lo dije antes Yone Vale El hermanito de Yasuo Sinceramente Los cambios que le han hecho Son exactamente Los mismos Exactamente los mismos Vale Así que Ya sabéis La Q es muy parecida Vale El tornado Si que es verdad Que no lo lanza Como tal Sino que él se desliza un poco Y lanza una especie de tornado También Él no tiene la E Esa Es una putada Pero tiene una E Que bueno Crea un espíritu suyo O algo así El espíritu se mueve Te puede dar de hostias Y cuando vuelve Al cuerpo original Es como una especie De ulti de Zed Dependiendo de todo El daño que le hayas Haciendo Mientras estabas en espíritu Al volver Pues explota El daño ese X daño Y le haces un poco Más de burst Por lo que está Por lo que está bastante bien Yone Para eso Para meterte a full Darle de hostias Tal Encima la W Luego te da un escudo Muy Bastante bueno Sobre todo en teamfade La W Yone Me parece que está Bastante rota Y te da un escudo Algo de la hostia Entonces Digamos que en modo espíritu Además corres más Tal Haces bastante daño Y luego tiene el tema De la ulti Que en una teamfade Una buena ulti De Yone Es GG GG Y como vaya Dejo en algún campeón Rollo Malphide O rollo Orianna O rollo GG Porque lo que hace es Digamos que Tiene bastante rango Es un rectángulo Bastante amplio Quieras que no Bueno tiene bastante más rango Y a todos los enemigos Que pillas en ese rectángulo Digamos que es como Que los empujas Hacia el final de la ulti Empujas a todos Y los dejas a todos pegados Pues imaginaos Luego una ulti de Malphide Pum Y levanta a todos a la vez Una ulti de Orianna Y junta a todos a la vez O al revés Imaginaos que hay una Un Malphide Pa Pega tres a la vez Y justo tú tiras la ulti Entonces la ulti Y no la fallas Pa Y le vuelves a levantar Y le metes una opción Flipante Luego la Q Hace daño a varios enemigos Así que si están pegados Das una Q Y das a los tres a la vez La W Más de lo mismo Digamos que tiene mucho daño en área Pero bueno Aquí os dejo El noveno y el décimo campeón Espero que Esta guía os haya rentado Vale De todos los campeones Que os he dicho Tengo pendientes muchas guías Evidentemente Me falta un poco tiempo Pero bueno Intento ir trayendo Todas las guías que puedo Vale Así que espero que os haya rentado esta guía Seguiré haciendo los mejores ADC support y top Vale Porque ya he hecho el de jungla Lo tenéis Os pondré el enlace Lo más seguro En la esquinita De la izquierda Y que más deciros chicos Pues nada más Todo un placer Espero que os haya rentado mucho el vídeo Agradezco de corazón Todo el apoyo que me estáis dando Con el tema likes Comentarios y demás De verdad que se Agradece muchísimo Compartir el vídeo también Compartir es vivir chicos Así que ya sabéis Y pues eso En la descripción Tenéis toda mi información Vale Mi canal de Twitch Mi canal de Discord Mi grupo de Whatsapp También tenéis Mis redes sociales Vale Así que Ahí tenéis toda la información Tengo guías de campeones A menudo Suelo hacer directos Así que activad la campanita Tanto en Youtube como en Twitch Y pues nada Un placer Y hasta el siguiente